A ver esta, madre mía, nigromante y vampirico los dos. ¿Los baneados del asiento de enfrentamiento? No, han baneado tierra. Ah. Otra vez banearon la tierra en lo que hemos sentido. Si, si. Me acabas de recordar un sketch de estos del tío Lavara. Que su enemigo, acérrimo, iba con un saquito de tierra y dice, te ataco con mis tierras. Y le va tirando tierra a la cara. Muy estúpido. Bueno, tienen exactamente todos los mismos decks. Y eso que son de dos equipos totalmente distintos. Y en la semifinal se van a encontrar. Habiendo es baneado exactamente lo mismo los dos. O sea, tienen total. Total igualmente la visión. Del meta, del enfrentamiento, todo. No sé. Va a ser muy interactivo según veo esta ronda. Porque, ¿con qué creéis que van a abrir en este enfrentamiento? Esa es una muy buena pregunta. Porque en un enfrentamiento de full mirror, como sería este caso. ¿Vosotros con qué abriríais? No sé. 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 Y se toqueó el daño directo que le faltaba, además. Ah, mira. Han cambiado los mazos. Han cambiado los mazos. ¿Ves? Burial Rite. Los dos tienen... No era Hades. Era un engaño. Era un engaño. No han engañado. Yo aquí iba a perdonar y no. Me siento cazado. Está un poco... El que han puesto los mandos de producción... Sé que es complicado porque hay muchas cosas que tocar. Pero el que han puesto aquí... No sé si será un import que se han traído de Xiao. Pero... Hoy no está muy acertado. Hoy no está muy acertado. Hoy no está muy acertado. Con los mazos. Con uno que había ganado en dos partidas. Y seguía jugando a otra. Porque había ganado con uno de los mazos badeados. Que estaban mostrando el mazo de Imperial. Y constantemente era otro mazo lo que había delante. O sea. Así yo también jugué a Imperial. Que era el mazo de Vampirico Control. Pero bueno. Todo es mejorable. Al menos. Ahora estéticamente es mucho mejor que cuando empezamos. ¿Te acuerdas? Jory y Sai. Como era al principio todo esto de Southwest. Era bastante diferente. Cambiado, cambiado. Yo me acuerdo. De las primeras veces que hacía esto del casteo. Que no tenía tres cámaras preparadas. Como es ahora. Que tengo la del botón. La de arriba y la otra. Mira. Overflow de Nipper. Ech. Ech. Iba moviéndola yo físicamente. El cuadrito. Por el XSplit. Ech. 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 ella hablando de la reina de roma y tiene a la inmoral la inmoral siempre viene bien, es como tu confianza, siempre hay que estar ahí contigo creo que es muy importante también, me va rascando daño gratis y al final hay que gastarle de curas si Azazar es muy bueno en este enfrentamiento porque te ayuda a reducir los daños de 3 a 3 si y te meten venganza automáticamente para que el hechizo dual se active claro es imposible decirlo y no reirte seguramente alguno dirá mirror voy a ser el primero, ahora soy el campeón si, el primero en entrar en el cementerio vas a ser campeón del mundo la juegue como hombre, haganse los dos jajajaja jajajajaja oh y se juega a la vampira hmm a ver está bien porque ya tiene una herida en la mano guardárselos está muy bien claro si se la mata y la chef no le preocupa es un bicho con 1 ataque y 2 defensa ya ves tu que problema es más problema para Soa que que por otra cosa si algún día quisiera llenar la mesa cosa que es imposible con este mazo no tengo la mano que no la tiene no hay peligro de nada No solo va segundo, no solo va segundo sino que tiene una mano terroríficamente mala Porque ahora tiene que usar Azacel Tiene que usar Azacel No, no va a jugar Azacel Puede jugar la... La... Y si no haces la coste 2, sale así Así tiene Nereya activa Ah, yo decía lo de usar Azacel no evolucionándolo, sino dejándolo caer en la mesa Por el daño que tiene ya En algún momento, en la siguiente partida Si Bueno, y tiene ahí el doble mundo por si acaso, de bajar a la vida Si llega ese momento Si llega ese momento Que locura Tengo Nereya Si Nereya llevo el guard, obviamente Es que es buenísimo ese guardián Si calpinga el guard... Puede hacer I o... Y el hechizo ese, que ahora costaría uno Y tiene dos copias del hechizo Doble hechizo y en el que sobran dos manas Con eso limpia todo Todo lo importante al menos Todo, todo No, es verdad todo No, es verdad todo Que demonio Sí, lo limpia todo Hay Nereya y dejas un Nereya Tengo mucho Moral como que no A ver, esta pasa I o para curarte un poco Aunque sea No tienes que gastar los dos Vale, vale Ah, que ya está Sí, no vas a hacer nada más Lo malo que ahora el inmoral ese no le sirve para nada más Que para hacer dos tics de gano Y Azazel es un inmoral también Pero cuesta uno más Pero es el inmoral para intentar rascar tres de daño O sea que no lo vas a hacer Evo y tampoco el ping importa mucho en este muestre Mantenerlo en la coste 4 No, también es un pequeño para rayos a la hora de comerse los pins del robo del rival Para rayos Mira lo que tiene Azuriclaw en la mano ya Eh, sí Tiene varias Azuriclaw Es más, puede tirarse Puede tirar la garra, se daña y luego tira el mundo Riquísimo Yo creo que era garra mundo A ver, es malo contra el mundo oponente No, ahora lo que puedo hacer es robar y poner servicios de vida Y así la garra le dejaría 14 O puede hacer Azazel O puede hacer Azazel No quiere que el otro hagamos todo Eso es lo que no quiere Eso no quiere hacer el otro ping Pues esto es un turno de Nereya súper fácil Super fácil Nereya intentando hacer algo Va a quedar uno vivo Y Nereya va a quedar un Tocada de uno Tocada de uno A uno de vida que es muerto fácil Y aquí parece que va a ser lo que ha dicho Sai el primero Tiene la ventaja Parece que va a ganar Ahora sí, reírse de el mundo Supongo Reírse de la Nereya Sí, el zarpazo de la Nereya El mundo Se cura infinito Roba un montón Y los dos tics del robo van directos a la cara Y le pega de uno con él Al dejarlo a 15 Al dejarlo a 15 Y él se queda a 19 vida Todo correcto Y con la mano llena de daño seguramente O puede usar ese otro hechizo Lo quiere dejar de cada mundo Lo quiere dejar de cada mundo Pero bajo ningún concepto quiere dejarlo cada mundo Lo gracioso es que no tiene mundo Es que no lo tenga No lo tiene en la mano Igual sigue estando bien, ¿no? Porque él a la larga gana Pero... Podría estar abusando más de lo que... De lo que lo está haciendo Por no traer la carta en la mano Sí, puedes jugar al mundo perfectamente A ver, Shou... A lo mejor No quiere robar mucho cuando robase el tercer mundo Shou, fíjate... Shou, fíjate que tiene ahora mismo Que... Está precibida Azure Cloud Y tiene bastante daño Como si alargara la partida Y el rival no llegara a matar Incluso tiene curaciones Creo que estamos en un punto en que Shou no quiere curarse Para que el otro no le pueda hacer mundo Y... Piquearle para activar su mundo Y en un punto en que Shou no quiere pingarle Para que no se haga su mundo Para que... Es cierto Mmm... Ya, pero entonces que haces? Cedes el turno Y ya está Podría ser Ilya Pero no quiere para el nuevo show cap Yo creo que ya... Nada, se va a mantener... Se va a mantener... Se va a mantener un poquito alto de vida Ya sabes, supongo Para hacer algo Tercer mundo Y esto es lo que pasa cuando no robas Que al final te lo robas igual Puede ser pues ya está a la piscina Buah, ahí tiene un... Y tiene un mana en la mano Y... 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 Más... Y... Y... No. Puriые... Amar buffs 나3 ¿U packet ki roz co elevarte? Que no sabes en lámpar Jajajajaja Es verdad Bueno pues ya... Pero, ¿cuanto daño hace la mana extra? Llegan... Ya son 6... Tiene 12 Tiene 6, hechizo dual 9, 10, 11, 12 El robo, 13 El otro 14, ya esta, es letal Es letal, si no hace nada Es letal Y doble mana, rave y Y el robo que tiene Y hace el mundo porque le apetece Sigue siendo letal Sí Hombre, si tiene árboles de sobra En la mano, por favor Aunque no tuviera el Razor El valor es 0 El valor es 0 Que exageración Si tengo los 3 mundos Pues los voy a jugar Bueno, ahora supongo que no Cambiará de mazo, irá con el de Vampiric otra vez Porque Ya que fuiste con Vampiric La primera y para enfrentarte Al mirror Pues se dice que iban a abrir los 2 de Blob Va a ganar el que va a ser primero Y ahora va a ganar el Blob de nuevo Salvo que salvo a la cosa rara Va primero, otra vez el de Vampiric Salvo que no salvo a la mano La mano, la mano tienen que tirarla A ver, y se puede quedar con la Chef A ver, y se puede quedar con la Chef A ver, y se puede quedar con la Chef A ver, contra un mazo de negromante de funerales La Nereya es muy buena La Chef es necesaria por el tema del robo La Vampireza esa también es bastante decente Por el tema del robo El Murciélaguito también estaría muy bien Por el tema del que te proporciona un árbol Y así es cierto El Shadow no tiene cura Más allá del coste 6 Ni siquiera son capas Y es caro, porque tiene que ser En general, si no lo juegas como amuleto No lo juegas nunca Así que, cada año que entre, ayuda La Chef está muy bien Que te busca el inmoral Que ya no lo tiene que buscar Ya, ahora se los puede guardar Para cuando ya juega el inmoral Ya no lo necesita Como quien dice El Manal El Hechizo de 1 El Murciélago Y el Inmoral Pues mira, el Hechizo de 1 y otro Inmoral Tienes ya un árbol Pues eso te asegura Puede limpiar el siguiente turno con un Inmoral Sin que le preocupe Y el siguiente turno hacer el Inmoral de verdad Venga, un mundo por si acaso Mientras no se roban los 3 Otro tick de daño Y ya turno del rival A ver, estamos ahora En turno 4 Tiene a 1000 en la mano para el siguiente turno Turno 5 No está tan mal A ver que hace La cosa Podría Podría exagerar y resucitar al otro Para chocarlo Por atajo No me gusta Creo que simplemente les está gastando haciendo eso Si Es que es perder Es perder el alimento para mi Osea, sabes que hizo Chef Es muy probable que tenga Inmoral Si En que no tuviera Podría tener Io Podría tener Asacel Si ya te mates gratis Todas esas cosas Jugar combatientes Que no les puede sacar partido inmediato de ellos De que los mates Cuando te tocan la mesa O lo que sea Es por Es regalárselos al rival Cuando viene el turno de evolución La verdad Podría haber Chocado O ir a la cara Y Y ya está Hacer el turno Aunque se quedaron cuatro manos Yo creo que no hacía nada Si eso Evo face Bajar ese bicho no lo veo Y juega a dos Que va a ser A ver Esto está bueno Si le sobrevivieran Pero no va a pasar No va a sobrevivir Están más muertos Voy a leer No va a pasar Exactamente Van a morir Pero entonces Terrible sufrimiento Bueno Uno sobrevive No Depende Bueno Yo trae a los dos Vamos Prefiero tragar cuatro Si Yo también Que me active el mundo Si quieres Que no te la activa con eso solo Pero Más cerca Como mola Como líder Y yo no la tengo Y lo va a dejar vivo Y lo va a dejar vivo A ver acá Va a dejar el doble helio O al menos seguro Yo creo que así está bien Yo no hago nada Bueno Me tiro el fiel Si ¿Qué hará? Podría no Podría No sé No sé No tienes razón de tirarlo ahora Tirarlo tampoco está mal eh Pero Pero Tampoco necesitaría Es que ni siquiera necesitas el árbol por cero Ese es el tema Sin necesitar el árbol por cero Sin necesitar el árbol por cero sí Bueno Supongo que está bien El árbol por cero está bien para turnos posteriores O es que puede necesitar un pillo el turno que viene Eso también es verdad Ahí está Miltio 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 tiras metalero o admin Faland Faland no sé Yo creo que no quiere tirar Faland Creo que Creo que quiere que le sobre Que le reviva un helio Y tirar Faland Reduce las probabilidades Si tira Si no tira Faland 100% seguro que le reviva un helio Podría tirarlas de mayor coste pero no Está Ha tirado Faland Pues ahí está No le ha salido helio Es que si no tiraba Faland Si no tiraba Faland Eran 100% seguro un helio Si Porque Hoy día Eh Salía 6 5 4 3 La única combinación que había era doble 3 Bueno al menos Tiene una mesa fuerte Yo creo que no había que tirar Faland Estoy seguro Ay que tampoco Ahí está Nereya No gracias No gracias Podría suicidar el metalero Sacado del fatalorde Y sacar un Conquistador No yo creo que Faland es Aparte Faland Es Sirve para tirarla con el Eh infartito Le ha pegado un infartito al ordenador ¿Seguís ahí? Para mi estaba muy mal tirado Eh ¿Seguís por ahí? Exacto Si si Ha tenido un micro corte El tren Ya Si le ha dado un infarto al ordenador ¿Sigue Sigue Sigue emitiendo? Está congelado Pero Te escuchamos Ya A lo mejor esto es plata No Ya Ya he avisado He avisado Carabal Bueno ¿Ha pasado algo así destacable en esta jugada? Eh no, tiró un fatalorde Le vi un oso Claro Nada muy importante No, pero dilo Porque así La gente que lo esté viendo en Youtube No Intentaría decirlo Pero no lo vi porque Ahí bien se le cayó el stream Ah vale ¿Quién sería ese? Es que si vemos el stream otro Estamos dos minutos levantados No puede ser Ya Nada, esto Es que hace mucho calor Hace mucho calor Y el ordenador está sufriendo Sí Sí El mío sobre mesa El otro día estaba streameando Y se ponía de vez en cuando a las parones Bueno Ahora resucitará el esqueleto Bueno Ahí el metalero Dándolo todo Y a la cara Que es tarde Se está acercando muy rápidamente el turno final Puede no hacerlo, pero eso lo haría Puede estampar el liche Contra 5-1 Pero me parece que no sigue para nada ahora mismo Para mí no hace nada traer ese Mejor Yo creo que es pegarle el 9 a la cara Yo creo que sí que hay que pegar También También puede Puede pensarse el tema este de que No Si le matas a Si el metalero no pega a la cara Y si pegas con el liche No se le activaría un mundo Si lo llega a jugar desde la mano Va a limpiar mesa entonces Si pegas con ese Vas a activar al mundo Bueno Al menos Ya El saca partido a la ISA Algo salvo A 4 Si te tira al mundo A 9 Llega un momento de la partida Que es que no puedes jugar En torno al mundo todo el rato Porque si no la pega El mundo ahí te mata Podría estar a 6 Podría haberlo dejado a 6 de vida El mundo ahí te mata el metalero Podría haber dejado a 6 de vida Podría haber dejado a 6 de vida Podría haber dejado a 6 de vida Hombre ahora puede hacer IO No puede no puede No puede no puede Que demonios No puede no puede No puede No puede Si no Tienes que recuperarla No siquiera Detalle Se te escucha un poquito Se te escucha un poquito Fresquito Viendo el cine En tu casa Si Ahora ves con el micro Está abierto Para decirlo Y hey Bethum Llegas justo a tiempo Para el infartito Que tuvo mi heredador Tienes pocas opciones Ahora mismo Sway Se está defendiendo muy bien A Ture Cloud Que bueno Que bueno ese robo que ha tenido A ver si le es suficiente Y el pin donde ha ido Lo ha dado a la Aisha Si justo para poder matarla Ese pin ha sido criminal Esa IO ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Ahora saldrá Es el hechizo para tu no te viene a bajar muy bien Pues si Que demonios Uyyy Pues aquí se puede Puede Volver a dar un giro a la mesa A Ture Cloud 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 El abuelo El abuelo Ah El abuelo limpia todo Deja un bicho fuerte Y te cura Y ya intenta ganar el siguiente turno con el metalero Si Si Al menos lo plantea De que esos daños que tiene ahora mismo en la mesa Los puede dedicar sin peligro directamente a la cara Y esta dejando caer otro Liches porque ha hecho otro funeral Mira, 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 mira qué maravilla eso. Es muy bestia esa mesa. Ya aún falta un turno. Madre mía la mesa. También qué suerte ha tenido con el tick de daño, al único que está bunda de vida. Ahora tiene que aguantar un turno. Uy esa IO no estaba con las evoluciones. Qué pena. Si hubiera estado esa IO con las evoluciones, hubiera sido una bestialidad. Tiene que tirar al mundo Se cura 8 Se queda 16 Es justo para sobrevivir a Metalero A Metalero Y los 10 de daño que tienen Mira que hechizo más divertido Le ha tocado Por si acaso le deja con poca vida Los pins Los pins están Que se salen Se salen Que suerte Si, si Hechopolo Doble metalero Doble metalero Si, doble metalero Que bueno Hablábamos de topdecks Toma un buen topdeck Para ti Y para toda la familia No había otra forma No había otra forma Ni aunque tuviera una Aisha más en la mano Tampoco porque no tiene el daño ¿Verdad? Por hablar ¿Viste? Yo hablo Yo hablo y le acabo No hay forma Ahí de juego Ah no, hay una Son todos los que lo había visto Con doble metalero Y Giro No lo puede matar Ay que bien Y es que con tres manas en la mano Tío Con tres manas Y yendo primero Le ha matado in extremis Esto se ha dicho Igual mucho topdeck Pero igual Azure Cloud lo planteó bien Ese anciano al final del todo Para tener otro conquistador en la mesa Tener más liches y demás Le aseguró de que le quedara un conquistador en la mesa Porque decía Es que si lo mato Le cae otro liche Entonces voy a matar al otro liche que queda por ahí Con eso ya tuvo la victoria O sea El hecho de haber jugado al abuelo Para hacer otro funeral Y que le cayera otro liche más en la mesa Dividió suficientemente los daños Como para que no pudiera matar al conquistador Que ya estaba en la mesa previamente Ha sido más Mastermind de lo que parece Parece un capítulo de Shadowverse Del anime Pero en verdad Tiene bastante nivel por detrás Todas las micro decisiones que ha tenido esta partida Parece una paliza Porque ha sido una paliza Pero es una paliza muy bien pensada No ha sido una paliza Si no llega a robar eso pierde Paliza no No pero a ver Es paliza por el hecho de que el otro no tuvo opciones Hasta que llegara el turno De verdad Es como un tío que tiene la tienda Y tiene todo perfecto para la tienda Y le ganas en turno Antes de que llegara el turno 7 Tú lo ves como una paliza Si pierdes con control block Te dan siempre paliza Porque siempre ganan al día Por supuesto Y con un justo y sumarle top deck Porque si fuera con lo justo Con la corta en mano Todavía Pero Es que ganó por Bueno si ganó por top deck Pero lo que no quiero decir Es que no ganó por suerte Si no pingueaba Si no pingueaba bien Le servía a Aisha También por ejemplo No Que también Tuvo muy buenos top deck Suai Todo hay que decirlo Ambos los dos Tienen una muñeca Muy muy salvaje Para esta partida Y fijaros Los dos que han llegado A la final Uno de ellos Va haciendo perfect Desde que ganó Al que ha sido perfecto ayer Que es Osav Y Azaleclaw Tuvo una primera ronda En la cual le costó Un poquito más Pero las semifinales Han sido Velocidad pura Aquí ya se ve El tema este De los jugadores Se nota mucho La diferencia De las primeras rondas A las segundas No se por qué A lo mejor es porque Ya se nota Que empieza el cansancio Ya No se Puede haber muchos factores Por el mejor medio Los nerviosismo De ya estoy en una ronda Más avanzado Alguien que se pueda Incluso conformar Con el rango Que ha alcanzado Hay muchos factores Psicológicos No hay que olvidarse De que esto es un juego Mental Un deporte mental Y todo afecta No solo es todo robo No solo es todo La decisión En el momento Exclusivo del turno Hay muchas Vector decisiones Y todas se ven Influenciadas Por el estado de ánimo Y la preparación Previa del jugador Por si hay que entrenar mucho Ten en cuenta Que esto sigue siendo Un deporte Y el entrenamiento No te asegura la victoria Pero al menos Te la deja un poquito más fácil De intentar alcanzar Más fácil de intentar alcanzar No más fácil de conseguir Hay que tener el cerebro Un poquito